Creo que es un debate que es un debate profundamente transversal. El debate de la muerte digna no es un debate que afecte ni a izquierdas ni a derechas. Es un debate que requiere de una reflexión serena y que requiere también de un debate muy profundo porque alcanza a lo más esencial de nuestra sociedad que es el final de la vida de un ser humano. Por eso creo que hay que tener en cuenta las opiniones de los expertos, hay que tener en cuenta también a los colectivos que están trabajando antes de dar una opinión que ocupe a un titular. Creo que hay muchísimos casos donde se pone de manifiesto la necesidad de abrir ese debate pero también creo que es un debate que debe hacerse con serenidad, con muchísima calma para que el resultado de lo que se decida sea un resultado consensuado entre formaciones políticas y sobre todo un resultado consensuado en la sociedad. Son estos asuntos los que deben ser asumidos por la sociedad que los absorbe, que los digiere y que los contempla con normalidad. Por tanto, prefiero tener una posición más prudente basada en esas variables. Que un debate como ese, cualquier debate de carácter social que tiene que ver con temas transversales que afectan a todas las personas independientemente de su ideología, tiene que ser un debate sereno. Un debate sereno para que cuando se aborde no sea algo partidista, sino que algo que la sociedad entienda como un avance en el caso en el que finalmente se produzca así. Y también hay que establecer con mucha serenidad, con mucha calma y atendiendo a criterios técnicos los casos, los métodos y la fórmula en la que la muerte digna debe darse. Yo creo que hay casos entre todos que conocemos a diario en los que efectivamente se producen situaciones agónicas de sufrimiento de los individuos que están al borde del final de su vida y de sus entornos familiares y de amigos. Creo que hay que abordar ese debate, pero que hay que hacerlo con las variables a las que me estoy refiriendo.